buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar tu xiaomi mi 11 ultra para eso pulsamos aquí y elegimos español está aquí por ejemplo de españa y continuamos aquí ahora elegimos la región da igual pulsamos la región y continuamos y aquí marcamos esta opción para estar de acuerdo con el documento y continuamos ahora puedes insertar tu tarjeta si nosotros saltamos este paso pulsamos continuar y aquí nos conectamos a una red wifi y elegimos una red de aquí y luego introducimos la contraseña pulsamos conectar y continuamos ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones no lo vamos a hacer pulsamos no copiar y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta de google introducimos nuestro correo electrónico pulsamos siguiente e introducimos la contraseña continuamos aquí pulsamos acepto ahora pulsamos más hasta que aparezca aceptar aquí elegimos un buscador por ejemplo google chrome hay que simplemente marcar el buscador y pulsar siguiente aquí puedes continuar con la configuración o simplemente pulsar salir y recibir recordatorio y aquí podemos añadir nuestra huella digital o establecer solamente el bloqueo de pantalla vamos a elegir esta opción la huella la puedes añadir en cualquier momento y aquí podemos decidir si queremos establecer un patrón un pin o una contraseña vamos a establecer un patrón sería más fácil esperamos cinco segundos y luego pulsamos entendido y aquí dibujamos nuestro patrón ahora lo confirmamos y pulsamos continuar ahora revisamos ajustes adicionales continuamos elegimos lanzador por ejemplo clans clásico y ahora pulsamos aquí y esta conversión puedes usar tu teléfono sin problemas muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego